Si esta noche nos vamos y nos perdemos Y nadie nos vio, solo estamos los dos Si esta noche nos vamos y nos perdemos Y nadie nos vio, solo estamos los dos Y yo tocándote y tú quitándote la ropa Que esta noche te toca Y yo tocándote y tú quitándote la ropa Que esta noche te toca Me la paso pensándote Tú quieres conmigo, ahí está el castigo Y yo el frío quitándote Si esta noche se da, no te vas a olvidar Toda tu piel besándote Si tú quieres conmigo, ahí está el castigo Yo el frío quitándote Si esta noche se da, no te vas a olvidar Toda tu piel besándote Si esta noche nos vamos y nos perdemos Y nadie nos vio, solo estamos los dos Si esta noche nos vamos y nos perdemos Y nadie nos vio, solo estamos los dos Bebecita, ponte linda y no te tardes Que yo paso en el titán a buscarte Voy por vos esta noche a rescate Que me importa si se enoja tu padre Esta noche me convierto en tu bandido En la mitad yo te llevo escondido Paso a los que andan dolidos Que no se tiren porque salen partidos Que pa' lo oscuro te llevaré Y al oído te cantaré Tocando tus partes Hasta calentarte Y no me importa si se entera tu papá Mucho menos si se entera tu nana JMMB Esta noche nos vamos y nos perdemos Y nadie nos vio, solo estamos los dos Si esta noche nos vamos y nos perdemos Nadie nos vio, solo estamos los dos Y yo tocándote, y tú quitándote la ropa Que esta noche te toca Y yo tocándote, y tú quitándote la ropa Que esta noche te toca Otro palo bebé JM en la casa Argentina